¡Suscríbete al canal! Para que no se aburráis Y bueno, os tenía que decir Un par de cosas Una es Que últimamente los vídeos están funcionando bien No me estoy quejando, la verdad Y espero que siga así En un vídeo ya hemos llegado a Las 100 visitas Así que eso me gusta No sé si hacer un especial Y hemos llegado también a los 20 Suscriptores, a lo mejor hago un especial Haciendo con amigos En 2.0 Y en 2.0 haciendo No sé, las grajeas o algo Lo que vosotros queráis Algún reto De fútbol O algo así, lo que vosotros queráis También otra cosa que os quería decir Tengo pensado subir Infinity Warfare O Infinity Warfare y COD 4 O sea, el remasterizado que viene con Infinity Warfare Y también el FIFA 17 A lo mejor no sé si No sé Dejadme por los comentarios que me compré El FIFA 17 O el O el Infinity Warfare Yo creo que el Infinity Warfare Porque daría más juegos Sabéis, aunque el FIFA 17 También estaría guapo Pero No sé Otra cosa más También tenía que deciros que En el vídeo Anterior de Rocket League Lo siento mucho por el audio Pero Nemias Tiene problemas con el micro Y No puede hacer nada No puede hacer nada más Y Le tengo diciendo que Se cambie El micro Porque si no se escucharía El duplicado No sé Escuchó En el anterior vídeo Por eso ha tenido Tantas pocas visualizaciones Porque Eso era Una caca Y bueno Eso era todo chavales Espero Que os haya gustado El vídeo Informativo Y Dejadme por los comentarios Si queréis que haga Un vídeo así Recomendable Para Para hacer Así que Bueno Espero que os haya gustado El vídeo Dadle a like Comentad Compartid Y hasta la próxima